No en el aire, no en el aire. Pausa y volvemos ayer con el anuncio cerrado de Alejandro Navarro. No en el aire. El hotel tiene muy bajo consumo y una notable relación precio-calidad. Cartoni, más que liderazgo, pasión. Los buenos momentos se comparten. Siente 2x. Bucios 2x, desde 929 dólares. Siente. Viajes a la vela. Sí, un café italiano. Ma Eduardo, ¿conosces los nuevos modelos italianos que están viviendo en India? No, no los conozco. Es la nueva camilla Fiat, full equipamiento. Mi piacerebbe conocerlos. Andamos. Maravilloso. Esta máquina se ha distrutado. Y aunque el mejor precio. Cartoni, más que liderazgo, pasión. El invierno, también es para pasarlo bien. Juega. Atrévete. Suéteres y ponchos. La Polar. Miles de suéteres mujer. Solo para ti, con tarjeta La Polar. 40% descuento. ¿Te has dado una vuelta últimamente por Hiper Líder a ver los pescados y mariscos? Deberías. ¿Has probado las frutas y verduras? Frescas, como recién cosechadas. Date una vuelta por Hiper Líder y encuentra todo lo que te gusta, como más te gusta. Fresco, rico y con precios bajos todos los días. Las cosas claras ayudan a tomar buenas decisiones. Tener una vida sana es tener más vida. Ya le tomé el gusto a comer sano. Tú sigue disfrutando la chatarra. Pase lo que pase, yo lo tomaré con calma. ¿Quién tendrá más vida? Si tú te estresas por todo y sientes que vas a estallar. Cuando te quedes sin aliento, ¿quién te alentará? Solo tú eres responsable de lo que haces con tu vida. Tener una vida sana es tener más vida. Más vida, para ti, una isapre de médicos. Te invito a cuidar nuestro planeta con EcoEasy. Las estufas lásera parafina ahorran en calefacción, gracias a su termostato y timer de encendido y apagado automático. Usa aislantes para puertas y ventanas. Ahorras hasta un 30% en calefacción. Con estos consejos, ahorras energía y ahorras dinero. Por la compra de esta estufa Pensa, gratis calienta cama con tarjeta Más. Nuestro hogar, nuestro planeta. Cuidado en Easy. Easy, hogar construcción. El Senador. El Senador. Estamos de vuelta en doble neceseros. Está con nosotros el Senador Alejandro Navarro. Senador, ¿cómo le vamos? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por la invitación? Por favor, el senador ha sido uno de los denunciantes o de los acusadores, ya que hay mal de selbergue, en la región del Bío Bío, lo dije con mucho cuidado. Y también fue el primero en denunciar o en llevar a Contraloría los datos del caso Kodama, ¿no es así? Así fue. Vamos a ver la nota y luego volvemos aquí a la mesa a conversar sobre este tema. Es incomprensible el comportamiento de la ministra. No se ha pagado ni un peso, absolutamente ninguno. Un corredor para el Transantiago, entregado y en uso, ha resultado ser la peor piedra en el zapato para la ministra de Vivienda, Magdalena Mate. Que hubo un ciudadano y podamos saber quién es que intentó defraudar el fisco y defraudar los recursos de todos los chilenos. ¿Cuál es la razón por la cual ella cree que se cometió un delito? Más aún cuando la autorización de pago a Kodama fue firmada por ella misma. Lo más importante es que acá no se ha gastado ningún peso del erario público. Se trata de un corredor de casi 12 kilómetros adjudicado en 2006 a la empresa Kodama, de los cuales solo la mitad está funcionando, como se puede comprobar en terreno. La obra tuvo un valor inicial de 25.500 millones de pesos, pero por atrasos y otros costos no previstos, la constructora Kodama demandó al ministerio. Primero Kodama solicitó 7.000 millones de pesos a fines del 2009. El Serviu le contestó que solo pagaría 959 millones y esto por una sola obra llamada Colector Loerrazuris. Luego por esa obra la Contraloría reduce el monto a solo 95 millones de pesos. Pero a fines de 2010 Kodama vuelve a la carga y demandó al ministerio por 41.550 millones. Al final el ministerio y Kodama llegaron a un acuerdo por 17.000 millones de pesos que fue firmado por la ministra Mate. Firmé porque venía a solicitud del Serviu y porque venía con todas las firmas de las personas de este ministerio. La justicia está investigando quién o quiénes son los responsables, ya que el caso fue entregado al ministerio público por la propia ministra Mate. Es raro que ella mande los antecedentes al ministerio público un día jueves o viernes, el martes siguiente renuncie su abogado de confianza, Álvaro Baeza, quien a juicio del agente del Serviu aparecía como el que apuraba la firma de estos documentos. En julio más o menos vino a verme el agente de Kodama. Yo lo recibí con otro abogado de acá del ministerio y le dije a los señores Kodama que este era un tema del Serviu, así que por favor se remitieran al Serviu. Y tiempo después, días después, le pedí a Álvaro Baeza que viera este tema también para que colaborara con el Serviu en resolverlo. Mientras el juez a cargo ordenó esta semana la incautación de varios computadores del ministerio, se espera que la Contraloría emita un informe sobre el caso y desde el ministerio hacen su propio mea culpa. Me llamó Andrea Povelli, yo estaba de vacaciones y me comenta de que no se han entregado todos los antecedentes por parte del Serviu que justifiquen. Y por lo tanto, llegué a Santiago y en ese mismo minuto hice un oficio al Serviu para que se abstuviera de hacer cualquier pago. Nosotros hemos hablado con el subsecretario que estas transacciones para las cuales están autorizados los servios de todo el país, debiéramos conversar con la Contraloría para buscar algún sistema de que pueda haber un control y que no haya una libertad tan grande para hacer negociaciones que hoy día sí la tienen los servios.